¡Hola, Leo! Hoy es sábado 13 de noviembre de 2021 y buscar momentos de intimidad y de aislamiento puede ser algo muy sano de vez en cuando. Regálate siempre que puedas instantes en los que puedas reconectarte con tu ser y con tu cuerpo sin la interferencia de nadie más. Las personas que te rodean, si te quieren, sabrán entenderlo. Volverás de cada uno de esos momentos con la mente más clara, los pulmones más oxigenados y los propósitos más definidos. Obviamente aquí, como comentamos en estos meses, depende del país en el que vivas. Puede ser que tengas unas limitaciones u otras. Por eso cuando decimos que salgas a la calle hay países que no se puede. Entonces tienes que adaptarlo a la realidad que puedas estar viviendo tu país porque hay algunos que se pueden y otros no. Sea como sea, cuando te decimos que los planetas indican que te tomes un descanso, que salgas, que pases y demás, nos referimos en la medida de tus posibilidades. Por ejemplo, si te invitan a participar en algunos talleres de formación, acéptalos, sean presenciales o digitales. Puede ser una ocasión muy muy buena para conocer a otras personas y para acercarte a disciplinas o actividades en las que ni siquiera te habías planteado que pudieran gustarte. A veces damos por sentadas las cosas y creemos que sabemos lo que nos gusta y lo que no, pero cuando probamos cosas distintas, oye, parece que algo se despierta en nosotros. Puede que un curso de cocina o unas clases de teatro o un seminario sobre cómo cuidar tu bonsai te llenen de energía por el mero hecho de aprender cosas nuevas. Y es posible que te vincules con personas que tienen aspectos en común contigo o conozcas gente de todo tipo. No es buen momento para que tomes decisiones demasiado trascendentales en tu vida, como podría ser una mudanza o un traslado al exterior. Son planes de largo plazo que merecen ser meditados. Si lo haces sin pensar demasiado, puede que te encuentres sorpresas con las que no contarías. Mejor espera un poco, tómate las cosas con calma y remota al asunto una vez que sientas mayor seguridad respecto a tu decisión. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En asuntos como la salud, cuanto más tiempo pases liberando tu mente, mejor será para tu cuerpo. Encuentra las formas de descargar la energía de forma constante, frecuentemente y día a día. Los ejercicios de fuerza, como levantar pesas o practicar boxeo o correr a velocidad intensa, pueden ser una buena opción siempre que ya hayas hecho. Claro, no vas a empezar si antes no lo has hecho. Y la verdad, si contrastas con profesionales o con tu propio médico por tu corazón y tus músculos, lo vayan a aguantar. Si no eres de hacer esta clase de deportes, ejercicios que impliquen fuerza, necesitando una alimentación rica en proteínas y a lo mejor lo puedes adaptar a dar largos paseos que te permitan sentirte cada vez mejor. Sea como sea, lo vas a hacer conciencia. También hay proteínas vegetales que te pueden ayudar en este proceso y que son muy saludables. En cuanto al tema laboral, una buena parte de tu actividad profesional se va a concentrar en la formación de nuevos compañeros de trabajo. Eso en el caso de aquellos o aquellas que tengáis un equipo, que ya estéis en medio de algún tipo de equipo generalizado. Entonces, que a lo mejor tú seas líder de un equipo o que tengas que llevar a cabo de alguna forma, que tengas que entrenar a gente. Pon el acento en los asuntos más humanos de la relación laboral. Tú eres buenísimo, buenísima con lo que haces, así que céntrate en ser el mejor líder, básicamente. Conocer la técnica de un trabajo es importante, pero saber comunicar bien a lo que quieres que se haga, dar instrucciones claras y precisas y decir sin acritud las cosas que no funcionan son cuestiones que importan cada vez más en las relaciones entre compañeros profesionales. Da igual si trabajáis en presencial o desde casa o digital o lo que sea. Si estás buscando trabajo, estás en un punto en el que ciertamente las cosas parecen un poco estancadas. La propia búsqueda parece que como si estuvieran un callejón sin salida. No es cierto, es simplemente un tránsito y pronto se va a subsanar, pronto todo va a salir mejor y mejor. En el ámbito económico financiero, la dinámica en la economía a veces es más sencilla de lo que creemos. Los compromisos que adquieres deben estar respaldados por tu capacidad financiera. Una buena gestión de los activos y de los pasivos de tu economía no es sólo cuestión de ahorrar o comprar barato, sino de gestionar bien el calendario de pagos y obligaciones a lo largo de todo un proceso fiscal, puede ser un año. No te preocupes si hay meses mejores o peores, esto si eres empresario o empresarial lo entenderás. Lo que importa es el balance total a largo plazo y cómo resuelves problemas puntuales de liquidez. En cuanto al tema del amor, la palabra romántico no estaría ahora mismo rimando con tu nombre, precisamente. Esta es una fase algo extraña en la que tal vez no tengas demasiadas ganas de decir palabras más agradables o de hacer gestos cariñosos. No te sientas mal, son momentos de esos en los que te sientes buceando en tus pensamientos sin más intención que contemplar y dejar pasar. Sin embargo, no estará de más que lo intentes aclarar con tu pareja para que no haya lugar a errores, sobre todo si tu pareja te conoce mucho, sabrá que de vez en cuando tienes momentos en los que quieres soledad o quieres intimidad o quieres no hablar, simplemente. Pero de eso se trata conocerse. Imagínate tú que estás con alguien que no lo sabe y de golpe ve que te quedas en silencio y piensa, madre mía, ¿qué pasa aquí? Así que es importante hablar las cosas, nunca mejor he dicho. A veces transitamos en estos periodos y esto te tengo que decir que no te pasa solamente a ti, le pasa a todos los signos en algún momento de la vida y no solo se refieren a nuestro amor o a nuestras relaciones románticas, sino en general a las personas que nos rodean o a la propia vida en sí. Puede que alguien quiera implicarte con algún problema que tenga en su historia, en su vida, pidiéndote consejos o sugerencias sobre qué es lo que debería hacer. Lo mejor sería que te mantengas al margen de ello. Quizás no tengas una conciencia clara de lo que pueda pasar en esa relación o en ese problema del que te pide consejo y te arriesgas a trastabillar en medio de una disputa de la que carezcas de claves para entender completamente. Y a veces ya sabes que entrando a valorar cosas de las que no tenemos toda la información, al final acabamos perdiendo a dos amistades y no solo a una, la implicada y la que pide consejo. Así que más vale dar el consejo básico y que cada uno haga lo que tenga que hacer. En cuanto a si estás soltero o soltera, nada más divertido que jugar durante un corto espacio de tiempo al gato y al ratón. Potencia un poco el interés de una persona que acabes de reconocer, ya sea presencialmente o digitalmente, alejándote unos metros y volviendo a aparecer. Eso sí, que sea solo un juego. Dosifica mucho esta táctica porque ese alguien especial puede cansarse de eso. No me estoy refiriendo a hacerse el duro, la dura o la distante, porque eso no suele funcionar. Pero sí que a veces está bien no agotar los cartuchos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay veces que cuando conocemos a alguien que nos atrae mucho, las primeras semanas son intensísimas, hablando todo el día, todas horas, encontrando momentos para enviar fotos, para enviar cosas y luego de golpe, pues ya perdemos el encanto. Por eso hay que echarse un poquito de menos. Hay que, cuando digo alejarse, me refiero pues a dosificar los tiempos, que es importante. Para el ámbito energético vas a necesitar cada gramo de tu energía para concentrarte en tu propia persona. Tu energía está en un punto intermedio en el que nada sobra. Enfócate en solucionar cuentas personales, conversaciones que estén pendientes o decisiones que debas tomar pero postergues. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la posición planetaria que favorece muchísimo la absorción de conocimientos y técnicas nuevas. Mira a tu alrededor, indaga qué es lo que te gustaría aprender y posteriormente toma acción de ello. En negativo, cuidado porque sería un error por tu parte prestar demasiada atención a los comentarios que hagan sobre ti personas que apenas conoces. Huye de los rumores de los comentarios que no sean saludables en este punto de tu vida. También ten cuidado porque es mejor que postergues para más adelante cualquier decisión importante que tenías en mente, sobre todo si se refiere a la adquisición de algún bien de mucho valor. Y para los estudiantes, tomar apuntes sigue siendo algo muy recomendable para recordar aspectos de las asignaturas que son más engorrosas o complicadas. Las notas te permiten reflexionar sobre lo que hayas aprendido, hacer tu propia síntesis y recordarlo con bastante certeza. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio tienes una cercanía muy buena para situaciones que consideras que han tenido que ser básicas en vuestra relación, ya sea de amistad, de familia. Probablemente hoy sea un día en el que si antes no te llevabas muy bien con alguien de este signo, probablemente hoy sí que se aporte algún tipo de conversación que dé mayor explicación a algunos temas. O sea, que hoy os podéis arreglar en ese asunto. Segundo lugar, con personas del signo de Libra tienes un día maravilloso, muy cercano, con una certeza fantástica para lo que habléis, comentéis, decidáis. Digamos que todo fluye, todo encaja. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries tienes muy buena correspondencia en cuanto a asuntos de empleo, de disposición del tiempo. Si es un amigo o amiga, no te va a hacer perder el tiempo, ni tú tampoco se lo vas a hacer perder a él o a ella. Y sobre todo, en confianza, que va a estar muy alta. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Escorpio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Te deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Leo!